En el documento enviado a los jefes comunales, se indica que debido al empeoramiento de las condiciones climáticas y en vista de lo que está ocurriendo en las regiones del sur del país, se hace necesario redoblar los esfuerzos preventivos para evitar las causalidades en la región del Maule, las que en un 99,8% provienen de hechos conductuales irresponsables o negligentes de las personas. Marcelo Mena, director regional de CONAF, y Rodrigo Misiacos, director regional subrogante de ONEMI, firman el documento, en el cual solicitan que se tomen tres medidas concretas, las que apuntan a aumentar la cobertura de las acciones que los organismos de emergencia despliegan en los territorios de forma habitual. La solicitud apunta a que se integre el mensaje preventivo a evitar ocurrencia de incendios forestales en todos los cometidos laborales que realicen los funcionarios municipales en terreno, que se articulen acciones preventivas con todas las demás entidades que se encuentren en la comuna y que se aprovechen las festividades religiosas y costumbristas para entregar mensajes de prevención. Las autoridades recordaron a los alcaldes que a la fecha hay un 20% más de incendios en el territorio regional con relación al periodo anterior y también al periodo del quinquenio, situación que calificaron de preocupante, dado que en su inmensa mayoría estos incendios son producto de acciones humanas, por lo tanto, absolutamente evitables.